Hola, me llamo Montse, soy de Tarragona, aunque vengo de Vilaseca. ¿No llueve mucho ahí o qué? Vilaseca menos cuando llueve. Vilaseca menos cuando llueve se dice, ¿no? Vale. Trabajo en la administración pública, cosa que hace que mi tiempo libre lo dedique a preparar las oposiciones, porque soy interina. Claro. Y el tiempo que me dejan un poquito que hago de descanso de preparar oposiciones, pues salgo a la montaña con la perrita. Muy bien. Y el dinero lo querría pues para viajar cuando se pueda. Claro, bien apuntado ahí, bien matizado, claro. Yo también he salido mucho con Perry estos días, ¿eh? Pues no he tenido problemas, que no se creían que era un perro. ¿Tú te crees? La policía ahí poniendo... Qué exquisito. La gente más, los policías, la policía se pone ahí de que... Yo, pues yo diría que es una cámara. Digo, pues no, pues es una perra, pues es una perra. ¿A que sí, Perry? Claro que sí. Vamos a jugar con... Que chita, que te... Sí, cállate ya.